Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, aquí estamos con el cirujano cardiovascular, el doctor Alexis Bello, director técnico de la Fundación CardioAmigos, presidente de la Asociación de Hospitales Líderes en América Latina. Un placer tenerle acá. Muchas gracias, Eduardo, y muy agradecido por la gentil invitación. ¿Cómo se logra esta primera operación en Venezuela? Venezuela, reemplazo de la válvula 3F enabled, la válvula aórtica. ¿Qué significa, además, utilizándose como materia prima, un órgano de un caballo? Sí, mira, el reemplazo de las válvulas aórticas dañadas es una operación que se ha hecho ya desde hace más de 40 años, no solamente en todas partes del mundo, sino inclusive en Venezuela. La patología de la válvula aórtica es algo muy común y para ello se han utilizado prótesis de diversas clases. Hay prótesis mecánicas que usan garrón pirolítico o válvulas biológicas que usualmente son de material obtenido del cochino. Algunas del pericario del cochino y otras, la misma válvula del cochino procesada en una forma, por supuesto, adecuada. Es un proceso sumamente complejo y por eso es que es muy costoso el llegar a realizar y a construir estas válvulas. De tal manera que esto, el reemplazo a la válvula aórtica es una cosa que la estamos haciendo ya desde hace muchos años. Quizás lo novedoso en este caso fue que en lugar de pericario de cochino, se utilizó pericario equino, pericario del caballo. Esta es una nueva técnica que se está utilizando ya desde hace un tiempo, particularmente en Europa. Porque a pesar de que la válvula está fabricada por una compañía americana, ellos obtienen el material del caballo de ejemplares de Argentina y los procesan en California. Pero sin embargo, la FDA, que es la Federal Drug Administration, que es el organismo que se encarga de regular esto, no ha liberado todavía para los Estados Unidos esta válvula. De tal manera que hasta ahora, hasta hace unos días, hasta el lunes pasado, esto no se había hecho sino en Europa. Y tuvimos pues la oportunidad de iniciar esto en esta parte del continente, de reemplazar por primera vez la válvula aórtica dañada en dos pacientes por una válvula equina. Pero no solamente la diferencia reside en que se utiliza pericario, la membrana que cubre el corazón del caballo, sino que es que la construcción de la válvula es muy particular porque es la única válvula que tiene dos características. En primer lugar, no requiere sutura. Todas las válvulas que hemos estado poniendo y que se ponen en condiciones usuales requieren pues de 12 a 20 puntos de sutura. Esta es una válvula que ya te voy a explicar cómo funciona y que gracias a ese funcionamiento no requiere sutura. Pero además tiene otra característica, las válvulas convencionales, una vez que tú las has implantado en el anillo aórtico, el anillo aórtico es lo que comunica el ventrículo izquierdo con el resto del organismo. Es una especie de compuerta que permite el paso de 5 litros de sangre por minuto desde el corazón hasta el resto de la economía humana. Cuando esa válvula se daña y hay que reemplazarla por una válvula convencional, esas válvulas no son reposicionables. De la manera que si después implantada hay algún problema estructural o anatómico, simplemente hay que quitarla y ponerla por otra. Esta nueva válvula permite reposicionarla tantas veces como sea necesario sin ningún problema. Esa es la primera característica y la segunda, la que ya mencioné de que no requiere sutura. Esas válvulas, aquí están en este follético, tiene dos componentes. El primer componente, el de arriba, que es el pericardio de equino, del caballo, y ella está inmersa en esta estructura de metal, que es una estructura de nitinol. El nitinol es una aliación de varios metales, particularmente de níquel y titanio, y termina conformándose en esto que estás viendo aquí. Este nitinol tiene las características de cuando tú la sumerges en frío, él se colapsa, entonces tú puedes colocar la válvula y después cuando le agregas solución a 30 grados, él se expande y se impacta en el sitio de implantación. Entonces es una válvula que es muy fácil de poner, pero no es para todo el mundo. La condición básica de estas válvulas es que tienen que ser pacientes por arriba de 65 años, y la segunda es que usualmente el anillo que tenemos los humanos es redondo, porque ella tiene tres, la compuerta está compuesta de tres cúspides, ella funciona en esta forma. Cuando por razones anatómicas o congénitas, esas válvulas no son tres sino dos, es lo que se llama una aorta bicúspide, es una contraindicación para esta válvula porque el anillo en lugar de ser redondo es ovalado. Entonces no es para todo el mundo, es para cuando el paciente califica, y además hay un aspecto importante que es el costo. Esta válvula cuesta aproximadamente tres veces lo que cuesta una válvula convencional. Una válvula estándar de las que hemos usado a lo largo de los años, la válvula biológica de Cochino, puede estar en el orden de los 32 a 34, 35 mil bolívares por allí anda. Esta es una válvula que cuesta 174 mil bolívares. De esta manera que hay un componente también económico que hay que tomar en consideración porque no todos los pacientes ni no todos los financiadores pues están en capacidad y en disposición de costear esta válvula, la 3F Enable. Doctor, para que estos dos primeros casos en Latinoamérica se hayan realizado en Venezuela, bajo su responsabilidad, ¿qué tuvo que haber ocurrido? ¿Por qué le corresponde a usted, a su equipo, en el sitio donde usted opera? ¿Qué significó incluso para su trayectoria profesional? Bueno, la compañía que fabrica esto y los encargados del programa, porque esto tiene una organización encargada de ese programa en los Estados Unidos, ellos decidieron pues comenzar por aquí, por Venezuela, y permitieron que nosotros implantáramos estas dos, se implantaron después, posteriormente, otras dos en Valencia, en un hospital de Valencia, y hoy se están implantando tres en Bogotá, en Colombia. Son las siete primeras válvulas en esta parte del continente, con algunos requerimientos, ciertamente. Uno de los requerimientos era la presencia en el quirófano de un procto, como ellos lo llaman. En el caso nuestro fue el profesor Otto Dappon, del norte de Alemania. Es una persona que ya ha puesto 300 válvulas, y ellos requerían la certificación, con la presencia del quirófano, de que todo se estaba haciendo acorde con el protocolo exigido por la compañía que fabrica esas válvulas. Como un ejercicio de tutelaje allí. Sí, bueno, sí, de certificación. Esa era una de las condiciones. Yo quiero insistir en que esto no es, no es algo, digamos, realmente extraordinario, es un reemplazo valvular más, pero sí tiene las características que acabo de señalar, que la hacen una válvula única, y es una tecnología muy nueva, muy particular, y que sin duda alguna representa una esperanza cuando está indicada para los pacientes portadores de una lesión de la válvula óptica. Doctor, hablando de esperanza, usted hacía referencia al componente económico, en este caso, esta membrana cuesta 174 mil bolívares. En la salud, el componente económico es algo que forma parte de la realidad, y hoy en el país hay una gran expectativa con respecto a la idea de regular los costos en las clínicas. Hay argumentaciones, y al final lo que queremos todos los venezolanos es que tengamos cada vez mayor acceso a la mejor salud posible. ¿Cuál es su punto de vista sobre este debate? Mira, el punto de vista mío es muy claro, ya lo escribí en un artículo reciente en un diario capitalino, en base un poco a la experiencia que tuve cuando fui presidente del Hospital de Clínicas Caracas por 23 años, hasta hace cuatro años. Y pretendo, porque no pasa de ser una pretensión de tener las cosas más o menos claras en ese sentido. Yo creo, Eduardo, que el primer error, porque la regulación y el control en medicina existe en todas partes del mundo. La única diferencia está en que ese control y esa regulación, y ahí lo estamos viendo, esa válvula no la permiten los Estados Unidos poner hasta que esa regulación no cumpla con todos los requisitos. Pero la diferencia está en que cualquier regulación y cualquier control tiene que tener el componente técnico y no el componente político o populista. Yo he insistido ya desde hace mucho tiempo que nosotros estamos un poco en deuda con el pueblo de Venezuela en ese sentido. Yo creo que la salud del pueblo de Venezuela es un derecho nato al cual debemos prestarle toda la atención y en consecuencia siempre he insistido en que la salud y la prestación de servicios de salud deben necesariamente estar excluidas de la diatriba política. Mientras esto no se excluya de esa diatriba, mientras la regulación o el control que yo he dicho que semánticamente debiera ser más bien supervisión, no esté excluido de esa diatriba política sino basada en elementos técnicos. Por ejemplo, una cosa extremadamente sencilla, aquí en todos estos procesos de la llamada regulación de costos se ha confundido la palabra costos con factura. Una cosa es la factura y ahí es donde está casi todo basado. ¿Qué es lo que se han dicho los organismos encargados de esto? Mira, no puede ser que un parto cueste tanto y te enseñan una factura, aquí está la factura, pero la factura no tiene absolutamente nada que hacer con costo. Ya quizás las dos personas que más han estudiado este problema son el doctor Kaplan y el doctor Michael Porter de la Universidad de Harvard. Y una de las cosas que ellos siempre han insistido en que lamentablemente los administradores de servicios de prestación de salud no saben qué están midiendo ni saben cómo lo están haciendo. Yo creo que a esto hay que agregarle valor, hay que tener en cuenta que la tecnología como esto que acabamos de ver de esta válvula es costosa y que eso es un elemento que promociona los aumentos de costo y no netamente lo que se ha querido hacer ver que es un elemento especulativo. Doctor Bello, gracias por estar acá. Gracias a ti Eduardo, fue un placer haber compartido contigo estos minutos. Igualmente, igualmente y con mucho orgullo venezolano deseándole todo el éxito. Además, usted es ejemplo de lo que predica en el cuidado del corazón, porque es maratonista, va para su noveno maratón en Nueva York y todos los días muy temprano uno lo puede ver corriendo, haciendo ejercicio. Hay que tratar de mantenerse. Así es, así es. Alexis Bello, cirujano cardiovascular, director técnico de la Fundación CardioAmigos, presidente de la Asociación de Hospitales Líderes en América Latina.